El gato negro es lo que yo me cosea Y como ven la suerte en mi se quedó Y sigo llevando de arriba tu luz Yo soy un negro gasto Yo soy un negro gasto Es un gato negro que yo me cosea Y como ven la suerte en mi se quedó Y sigo llevando de arriba tu luz Yo soy un negro gasto Yo soy un negro gasto Y como ven la suerte en mi se quedó Que me arrima tu lujo y sigo llevando, que tengas un hilo que yo me encontré Yo soy un negro bajo, yo soy un negro bajo Que allá en la boca un gris me escuche, viva la azotea y un niño y mi hermana Nero en mi caso, yo soy un negro bajo, yo soy un negro bajo Yo soy un negro bajo, yo soy un negro bajo Yo soy un negro bajo, yo soy un negro bajo Yo soy un negro bajo, yo soy un negro bajo